En un polémico fallo de la justicia, supuestamente está condenado, pero no tiene que cumplir tiempo en la cárcel. Se lo acusa de muchas cosas. A la Tota está con nosotros junto a su abogado, el doctor Juan Pablo Merlo, y viene una pregunta de Matías Vázquez. Tota, si la cárcel te espera, ¿cómo vas a recibir ese momento sabiendo que puede darse, más allá de la apelación de tu abogado, la situación de que termines tras las rejas? Tendré que cumplir, tendré que cumplir como he cumplido con la justicia todos estos años, de ir todos los meses, todos los meses a firmar. Sentís que te hicieron, porque hablás de tu ex-suegro, hablás del contador, esas son las causas más, también forman parte de las causas graves que tenés dentro de todas las de violencia de género y demás, pero por lo que relatás en tu discurso, ¿sentís que te hicieron una cama, Tota? No sé lo que... Con respecto a lo del contador me refiero y con respecto a tu ex-suegro. A mi contador le fui a hacer un reclamo, un reclamo que me terminó llevando, no solo a mí, sino a mi ex-mujer, a tener una deuda muy importante en la FIP. Ah. Nunca se habían pagado los aportes donde yo le entregaba el dinero a él. Ah, ¿y se fugó con la plata de los aportes? Nunca aportó. No, no, esa es la causa más grave, perdón. Ah, verdad. La causa más grave es la del contador porque él lo acusa de haberle robado, de haberlo mantenido secuestrado, de extorsión, amenazas, esa es la causa más grave. ¿Más grave que todas las denuncias que hace Sol sobre la Tota? Sí, esas pueden pesar. ¿Sí? ¿Lo del contador es más grave? Por eso quiero ahora el 16 ver, sí, es la que más, por ahí, la carátula más, calculá que mantener privada a una persona de la libertad es grave. Sí, claro. Extorsión, robo, todas esas cosas son bastante graves. Pero doctor Merlo, a mí, o sea, entiendo que lo que habla de más grave es por la pena que podría tener, ¿no? Porque yo, como a Corita, me pasó que me estremeció todo lo que relató Sol, habla de un hecho en el 2013 en su casa del barrio de Belgrano, habla de un hecho terrible donde ella terminó con un pies guinzado, habla también de un hecho muy violento con un cinturón en un viaje, creo, después habla de una amenaza al Mar del Plata, como habla de un acantilado que le dijo que la iba a tirar por el acantilado. Digo, hay un montón de situaciones que a mí, como mujer, me ponen la piel de gallina y me parecen súper graves. ¿Cómo te sentís vos, Tota? Y como abogado, ¿cómo lo defenderían? Porque me parece que estos hechos que narra Sol son terribles. Nosotros presentamos en las pericias que se hicieron, no nosotros, sino los médicos, dicen que el hecho del tobillo no se consideró que fue él, sino que fue en otro evento, igual que la rotura del tabique, también no es por eso. Si no te imaginás que sería mucho, si él hubiese lastimado a la señora, sería la pena más de siete años seguro. En este caso, por eso quiero ver el 16, en qué se basa la pena. Hay un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que la mujer con sus hijas atravesaban una situación de alto riesgo. Sí, sí, eso siempre lo considera cuando una mujer va a hacer una denuncia, se toman a veces medidas precautorias, como perimetral, como en este caso a él lo habían tomado también las medidas precautorias. Ahora, perdón, perdón, doctor Merlo, si a la Tota le quieren endilgar todas estas responsabilidades y esto es falso, ¿ustedes hicieron una contrademanda por estos hechos? No, el tema es así, nosotros en primera instancia hay una condena. Yo lo que hablé con él y siempre le dije, a disposición de la justicia, ir frente a frente con un juez, no porque el juez decida algo que nosotros no estamos de acuerdo, tenemos que decir que la justicia es mala, no, hay que estar y adecuarse a la justicia. Después si uno no está de acuerdo, se apela en donde corresponde y se... Sí, pero si a mí me acusan, doctor Merlo, de tratar de asesinar a la Tota Santillán, que no es verdad, yo lo que voy a hacer es demandarlo a la Tota directo. No, pero eso cuando la Cámara resuelva todavía, si la Cámara ahora revierte y dice, lo absuelve, bueno, ahí seguramente se tomarán las acciones. Hay algo raro, Tota, la Tota se arrepiente de todo, lo dijiste recién, si te arrepentís de todo es porque hiciste algo. No, yo me arrepiento de haber pegado los carteles, de haber puesto las cosas en Facebook, de haber puesto a mis hijas, he puesto a mis hijas, he puesto a la mamá de las nenas, reclamos en las redes sociales. ¿Le pegaste a ella? ¿Nunca le pegaste? Nunca, nunca. Tota, recién en el corte estábamos hablando y te pregunté cómo estabas con toda esta situación y lo primero que me dijiste, que se te llenaron los ojos de lágrimas, es que extrañás a tus hijas. ¿Qué pensás que ellas piensan en este momento? ¿Qué crees que piensan? No sé lo que piensan, porque no ven a sus hermanos, ni a Leandro, ni a Daniela, que son los hermanos más grandes, no los ven hace tiempo. ¿Pero eso por qué, digamos? ¿Porque de última que no se vinculen con vos? ¿Pero y los hermanos? ¿Por qué no? Porque ellos primero, ella decía que los llamara tíos, que a mis hermanos, a mis hijos más grandes los llamara tíos, porque no podían creer que ellos eran más grandes. Y después, nada, yo le gané la patria potestad. Yo quiero que sepan que yo tengo la patria potestad también, tengo el derecho de ver a mis hijas con un psicólogo, con un psiquiatra, con un acompañante. Yo tengo una acompañante terapéutica que está todos los días conmigo. ¿Y las estás viendo a tus hijas? No, o sea, a mis hijas las veo por videollamada de cinco segundos. Pero si te dieron la posibilidad de verlas y está todo bien con que las veas, ¿por qué no? Eso lo está manejando la doctora Marila Carballo, se ha encargado de todo eso. Pero es por el lado civil. El lado civil 26 dictaminó, a través, ellos apelaron a instancia cuando se le quiere sacar los derechos de papá, el juez dijo no. Ella me fue a ver con Camila y con Mía cuando yo estaba internado en la clínica San Juan de Dios. Yo tenía derecho a salir. Yo le compré una torta a Camila. Sopló la torta y al otro día me hicieron toda una escritura donde me dijeron que me querían sacar la patria potestad de mis hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijas hoy, Tota? Trece años.